Cuando el alcalde te pide, esa es la primera marcha a la que te acercaste, ¿no es cierto? Cuando estabas casualmente en Curicó, a visitar a tu abuela probablemente, a tu mamá, a tu mamá. Sí, estaba con toda mi familia. Estabas ahí, ves esta marcha, te acercas finalmente y te ves envuelto en la ola, digamos. Sí. ¿No es cierto? Venías pensándolo hace rato, pero te ves envuelto en la ola. A tal nivel que el alcalde te pide que tú hables. Sí. ¿Qué dices? No tenía nada preparado. No tenía nada preparado. ¿Qué decís? Y yo me acuerdo de una frase que dije, y ahí nace la idea de hacer este video de las 42 frases. Nace porque yo apoyé el tema de la ley 20.000 por Manuel Lago. Por Manuel Lago. Yo apoyé y participé de ese video. Era una de las frases. Y ahí, en ese entonces, cuando yo agarro el micrófono y entre las cosas que digo es, yo me comprometo como Curicano a trabajar desde Don Francisco hasta la Luli. Me metí solo en este tema. Quiero comprometernos a todos. Ahí me metí. Ya dije, ya. Vais a tener que cumplir. Estoy adentro. ¿Don Francisco ya está palabreado ya? Sí. No. No me estáis hablando de los políticos. No me he seguido todavía a llamarlo. No me estáis haciendo desconfianza. No me estáis haciendo una promesa. Desde Don Francisco hasta la Luli. Pero mira, una causa social. Si querías ser alcalde de Curicó, ya tenés que cumplir. Que tenés a Don Francis. No, pero ¿sabes qué? Una causa social los ha unido a todos. Nadie me dijo que no. Nadie me dijo que no. ¿Qué ha sido? Perdón. Estás asumiendo algo que la gente dirá, ¿y qué hace este aquí? Pero no me dirán el impacto que tiene en ti, que tienes una vida tan distinta. Precisamente te dedicas. Mañana te va a ir a ver Enrique Iglesias, no sé, a ir a viajar. Está ahí en otra cosa. Sí. Y de repente tienes que ponerte los bototos de batalla. De la lucha. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Aceptaste de buenas a primeras la misión? Es que fue de forma natural. ¿Sabes qué? Yo tengo, yo creo que hay una cosa familiar de por medio. Yo, en general, yo siempre he visto ejemplos de mucha ayuda de parte de mi familia. Aunque debo decirte, mi mamá en un momento yo la llamé y le dije, oye, me llamó el doctor tanto. Ay, no, qué miedo, no te metas con él, por favor. Yo le dije, ya mamá, ¿sabes qué? O sea, de verdad, para. ¿Has medido algún tipo de consecuencia? No la he medido, pero sí he sentido el peso de lo que se está haciendo. Yo no sé si alguien en Santiago, perdón, con esto voy a decir la dimensión, ¿ah? Porque en ciudades más pequeñas... Sí, claro. No sé si acá tú mencionas, hay un doctor y alguien te dice, uy, qué miedo, no te metas con él. Sí, porque es que... Pero son personas que tienen mucho poder a nivel local, que hay caudillismo, que manejan intereses y... Así es, hay caudillismo, se manejan intereses y es... Y es bastante... O sea, todo el mundo se conoce en Curicó. Entonces todos saben cuál es el doctor o cuál es la doctora de la que se está hablando. Para que no midas consecuencias, no quiere decir que no haya razones para temer. ¿Hay alguna razón para temer? Sabés que yo, en ese sentido, yo pensé que era más cobarde, ¿eh? Pero no, no... ¿Pensaste que era más cobarde? Sí, sí, no. No, y al contrario, ver tanto dolor me ha hecho tan fuerte en esta lucha. Ver tanta gente sufriendo, ver tantas lágrimas, ver tanta gente con hijos muertos, ver tantas personas a las que... Oye, testimonios que yo leo diariamente. Los testimonios que vimos en la nota de Natalia. Lo que vimos en la... Absolutamente. Uno ve testimonios y uno dice, ¿sabes qué? Chao. Esta pelea, aunque tengamos que darla con la espada y con el casco, y aunque me puedan mirar en menos porque vengo del mundo de la farándula, de verdad que me importa un soberano cuesco lo que puedan pensar. Estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Estoy dispuesto hasta llegar... Mira, yo voy a acompañar a la gente en esta pelea. Yo voy a acompañarlos, voy a estar supervisando, si es que existen compromisos de parte de las autoridades voy a estar presionando. Ahí, vamos a estar con la lupa y con la cámara, con la lupa y con la cámara. ¿Tienes que ir de nuevo a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados? No, pero me contactaron para tener una reunión con un par de personas bastante importantes e ir a exponer. Me decían que muchas veces a ellos les llegan cifras, a la gente del Ministerio de Salud les llegan cifras. Cifras acerca de, no sé, de cifras, cifras que las entienden los políticos. Estadísticas. Entonces ellos me decían, necesitamos a alguien que venga a sensibilizar el tema y a contarnos de verdad lo que está pasando. Y ahí uno dice, chuta, o sea que a los políticos claramente les llegan cifras, no les llegan los casos. Ellos no saben del dolor de la señora Juanita que tiene un hijo que es cuadripléjico. No saben de la señora que le mataron un hijo. No saben de las denuncias que hay en Curicó por eso. Lo que es muy curioso, lo que es muy curioso es que en el caso de un hospital, en un tema tan sensible como el derecho a la salud, haya pasado mucho más que los seis meses, digamos, en que se desarmó el Hospital de Campaña Argentino, sin que se haya reclamado. Eso es muy raro. Es que se reclamó. O sea, no sé si es de rara ocurrencia, me parece sospechoso. Sí, es que Álvaro se reclamó, pero ¿tú crees que alguien lo escucharon? Porque la verdad es que en este caso en particular, porque uno está hablando, claro, a ver, Pérez, de la Marcha de los Enfermos a lo mejor tiene una vuelta, los medicamentos, tiene una vuelta, claro, se tiene que armar este movimiento, porque no la ven. Pero en el caso de un hospital donde la necesidad es tan evidente, parece curiosísimo que las autoridades fiscalizadoras de la zona no hayan levantado la mano antes de que usted llegara arrastrado por la ola a decir, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Sabe qué? Han reventado las redes sociales. ¿En serio? No solamente tú, tú y Té, entonces vamos a hacer una pasadita para él que está diciendo a la gente a esta hora que nos acompaña. Qué miedo que no sea el doctor que me odia. Qué susto lo de veras con él. A ver, nosotros usamos el hashtag que es la lucha de Pancho Saavedra, pero también está un hospital para curicono, ¿cierto? Que es el otro hashtag que también lo podrían usar. Fuerza Pancho, mi padre murió en ese hospital y la salud ahí es indigna. Rubi Reyes Mancilla, lo sentimos mucho. Anita María, grande Pancho eres un tremendo tipo y sé que Dios bendecirá tus obras, eres un grande. Pablo Pino Gutiérrez, grande Pancho, me encanta la gente a la cual no le rebalan los problemas del pueblo, eres un gran curicano, con signos de exclamación. La lucha de Pancho Saavedra y ojo que el otro hashtag es también un hospital para curicó. Gonzalo Navarrete dice, grande Pancho, por fin un curicano que saque la voz por este humilde pueblo. Las autoridades, ¿hasta cuándo? se pregunta Rodi dice, no olvidar que en los alrededores tampoco hay salud de calidad. Molina, atención, Molina, la lucha de Pancho Saavedra es el hashtag, un hospital para curicó también. Vamos que necesitamos este hospital, es una tarea grande, pero la provincia se une por el mismo fin. Alex Aguilar Gómez, gracias Alex. Macarena del Carmen, maravilloso, lo ha hablado por ti, tu gesto y aporte a esta sociedad ha sido fe, grande y valiosa ayuda. Sigue así, Maca. Aníbal Opaso dice, se agradece que un grande como Pancho Saavedra se preocupe a mil por una buena causa. Fuerza y harto coraje, harto coraje. Aníbal Opaso, muchas gracias. Nico Riveros dice, yo estudié enfermería en curicó y hago prácticas en dicho hospital y es una lata enorme ver tanta pobreza. Una carita de pena pone Nico Rivera, que estudió enfermería. Pedro Lago, Cintia Escobar, vamos Panchito, te damos las gracias con Sofía por todo lo que has hecho por ella. Cintia apareció en nuestra nota, es la mamá de Sofía que tiene hidrocefalia. Cintia, muchas gracias. Elisa Tejeda, grande Pancho, fuerza, fe en ti, está la esperanza de un cambio. Faltan funcionarios empáticos y con ganas de trabajar. Un abrazo te manda Elisa Tejeda. Samuel, buena onda Pancho, buena persona. Natalia Chamorro dice, grande amigo, sé que lograrás tus objetivos porque te conozco querido, te mando un beso. Natalia Chamorro, en la marcha de los enfermos. En la marcha de los enfermos con Natalia Chamorro. Cintia, de nuevo, Panchito, te damos las gracias con Sofía por todo lo que has hecho por ella. Se estará repitiendo, escribió de nuevo Cintia. Se ha repitido a lo mejor. Parece que escribió de nuevo. José Manuel Guerra, nuestra población necesita con urgencia un hospital digno. Fuerza, curicanos, que esta pelea la ganamos. Curicó, vamos que se puede, gracias Pancho, Mabel Solís. Carolina dice, con tu ayuda se logrará mucho, estoy segura. Gracias, Pancho, por jugártela por nosotros los curicanos. La lucha de Pancho Sabera es el hashtag. Un hospital para Curicó también les va a resultar. Remaro Music... Uy, no alcanzo a leer, perdón. Felicitaciones, Pancho, por liderar esta gran iniciativa y por no olvidar a los que la necesitan. Alejandra Nahuel dice, me encanta que luches por tu gente, estamos contigo. Mariela Yáñez, vamos por un hospital con dignidad y atención de calidad. Mariela Yáñez, gracias. Daniela Cáceres dice, grande, traspasa toda diferencia social, gran comunicador. Gracias a él, en gran parte se sabe lo que en Curicó está pasando. Camila Ramírez, gracias, Pancho, por no olvidarnos y luchar por nuestro Curicó amado, con signos de exclamación. Camila, gracias a ti, Andreita. Gracias, Pancho, por tu apoyo, saldremos adelante. Ita Castro, nos radicaremos en Curicó y mi bebé nacerá allá. Vamos por ese hospital, grande, Panchito. Él es el mejor, con un corazoncito de Ita Castro. Mira, quiere nacer en Curicó. Cota González, vamos, Pancho Saavedra, tú eres el que nos da el ánimo. Tú eres el que nos hace ver más cerca ese hospital. Es potente. Demasiado. Sí. Demasiado. Cuando tú leí eso, se me llenaban los ojos de lágrimas, me emocionaba, porque uno siente una responsabilidad demasiado grande frente a esos mensajes. Yo no soy el padre Hurtado, estoy lejos de serlo. O sea, tenlo claro. Yo no quisiera serlo tampoco. Pero estoy dispuesto a dar esta pelea por la gente, por los miles de curicanos que necesitan esto. Hoy día está claro, se puede empezar a construir el hospital, pero en estos cuatro años yo no quiero que la gente se siga muriendo. No me gustaría ver más tanto dolor como el que me ha tocado ver. Entonces, ¿qué está pasando que las autoridades no se sacan esa venda de los ojos y toman el torbo en las astas? ¿Hasta cuándo nos jactamos de ser un gran país lleno de logros económicos y resulta que hoy día en Curicó tenemos el peor hospital de emergencia, el peor hospital que hay, no hay ni clínica privada, por lo tanto la gente tiene que ir a lo que hay nomás. ¡Qué vergüenza como país! Cuando eso lo sepan en otras partes, ¡qué vergüenza! Por eso esa campaña que tú puedes ver ahí. Yo le pedí a la gente que está en el mundo, desde Madrid pedimos un hospital para Curicó, desde Seattle pedimos un hospital para Curicó. Nueva Zelandia. ¿Les crees? Es que esto... ¿De qué otra forma llamamos la atención? Que hay que ir a encadenarse afuera de la moneda, hay que ir a hacer una huelga de hambre, y hoy día la comunidad curicana está movilizada. Hoy día la gente en Curicó se movilizó. Mira, y la Cote López también, que es curicana. Por favor, un hospital para Curicó. ¿Qué tal? Todos.